Hola, ¿cómo están mis ojos fantásticos? Y sean bienvenidos a la cuarta parte de Liars of Fear. Los carros siguen pasando tiendo de noche, no mames. Tengamos sexo. No mames, la pinche imagen está horrible, cabrón. Una noche, una noche, cabrón. Una noche después de haber grabado, no sé, me quitó la puta imagen de la cabeza. Estoy grabando con... Ay, no mames, estoy grabando con todo el desánimo del mundo. Y los carros. Ah, valen madre. Ustedes omitan. Ya lo omitieron. Ok. Tengo miedo. Cambiarla. ¿Qué tal si fallas? ¿Y qué si fallas? Algo así, ¿no? Algo de fail. Vamos, ya. Cuarto episodio. No, no, espérate, 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 espérate. Cuando... No, no, no. Está mal esta madre. Está mal esta madre. Está mal esta madre. Cuando yo, cuando yo estaba... Estaba... Me puse a grabar esta mamá. Para ver cómo... Para checar si estaba grabando bien. Este pasillo tenía un... No, 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 no. Esta madre no era un pasillo. No, no era un corredor. ¿Qué es esto? Ya empezó. No, 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 no. A ver, espérate, 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 espérate. Ahora vengo. Volví a... A empezar a grabar. Desde... Eh... Vamos a ver. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con las puertas! ¡Oh, no! Y tampoco era esta. ¿Cómo es esto posible? ¡Ayúdame, Raymo! ¡Ayúdame, Raymo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh Como siempre dejamos la del medio Verde, este juego no ma... No Sí What? No, 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 ustedes vieron que venía de ahí Ustedes vieron que venía de ahí No, esta es mi puerta Nadie toca a mi puerta La tengo agarrada La tengo agarrada Ya empezamos Ahí está el corredor Oh, la niña de ese elegir pete La niña de ese elegir pete Bueno, es... Remo No mames, cabrón No, mames No quiero No ll Jay No, 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 no Espera, ahí voy a meter Con el hijo de tu puta madre ¿Qué es esto? Doc, corte la mierda y dime lo malo es. No, no. No puede ser ella. Ella se ve como un perro. Quedo mal. ¿Estás seguro que tengo que entrar aquí? No. ¡No, no, 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 no! ¡Mujer no, mujer! ¡Ay! ¡No mames! Está allá enfrente, wey. Está enfrente. Es obvio. Me va a saltar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya no, ya no puedo, ya no puedo. Esta madre no, no, no son cinco minutos de juego. Ya empezamos. No, 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 no. Este juego ya me bajó la autoestima. No puedo creerte, no puedo creerte, no puedo creerte, no puedo creerte. Ya no puedo ni siquiera confiar en mis espaldas. No mames, se te balanceé esa pendeja. No, no mames, yo no puedo creer. No puedo creer. No, no, me cargó. Ve esa puerta, güey. No mames, es Silent Hill Room. Esa puta madre. No mames, no. Obvio. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo creerlo. No, no mames, no. No. Si vieran mi cara de shock. Uno se tranquiliza después de los shocks, ¿no? Pero, pero verde. Ahí va. Ahí va. What the fuck? Hey, man. Es la mujer. Oye. Creo que he visto a un pendejo. No. Música tenebrosa. No, 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 no. Recuerdo. Oh, pará de mirarme así. Es solo un... Un pequeño algo que me ayudará a enfocarme en mi trabajo. Eso es todo. Alguna agua que se acercara para dos grandes artes. Apare. Apare. ¿Va a pasar algo? Verde. No te creas, pinche. Oye, regresamos acá. Casi al principio. Ya va a terminar el juego. Ya, ya, ya. Cuando pasan esto, ya, ya. Va a terminar, ya. Va a terminar el juego, ya. Las otras piezas te las puedes meter en el culo. No mames, cabrón. ¿Dónde pitos nos metiste? La música está más, y más, y más. Y más creepy. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Nostra vez tú Hija de tu madre Ayúdame Reimu, Reimu ¿Qué estás en Gensuki? Ayúdame por favor Santíficame No estás pendejo, yo no me voy para él No chinga tu madre, yo no Yo no Siento que no me sigue Oh, ¿puedo venir por acá? No mames Me brinqué a la vieja Me brinqué a la vieja Me brinqué a la vieja No, yo no sé jugar No mames Ala Ah, quemaste puto Algo se podía cliquear ¿No? Oh, ya estoy tan jodido que ¿Qué? No me la vengas a mamar No, ay no, 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 no No me vengas que aquí encontrará las fichas No, acá hay una Ah, no No, no, no es Es en serio que tengo que encontrar fichas Por tus, por tus ovarios querida Por tus ovarios Perdón por el Por el Francés Pero Ok, otra El último es un skrimer El último es un puto skrimer El otro El último es un puto skrimer Yo lo sé Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ahora qué? Fui de reversa No mames Ve esa madre Ve esa Ve ese fondo Cabrón De esos contrastes Ahora No da risa No da risa No da risa Nada de risa Avanza, avanza, avanza Lo más veloz Liebre, conejo Rápido Coño, chinga Tu madre Yo ya quiero llegar a la pintura O sea La pintura es el fin Ahí quiero quedar No mames No puedo Ya, no puedo Ya, no puedo Ya, no puedo Escandeladro No Ay, güey No mames Ah, ah, ah Oh Está cerrado Ah, bueno No, ya se volvió portal Esta mamada Sálvame, glados Gordon 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 Ayúdame Ah, ah, ah Ah, ya coño Pendejo No No puedo No puedo Ah, SCP Ayúdenme, SCP Ayúdenme No pueden salir de Screamers En cada 5 minutos No pueden salir No pueden salir tantos Screamers por segundo Cada vez está hecho un mierda el lugar Qué pedo Siento que tiene algo que ver El niño, el hijo Slenderman, no sé Ah, claro, todo bonito Te hacen Te 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 hacen creer que estás bien Y luego te brinca una mamada en la cara No, ni madre Obviamente la mejor puerta de la blanca Pero Conociendo que son unos hijos de puta Los que crearon este juego Con Ya valió Dale Dale, duro Dame Dale, cabrón Ya ¿Dónde están las Rosenmaidens? Ahí están No puedo con este juego No puedo Eso lo digo Mientras voy avanzando ¿Qué es esto? Una cuerda de juguete ¿Para esta? No Para esto, ¿verdad? ¿Pero por qué eres tan Música Bájate 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 Oh Ahí Ahí No ¿Para qué la cuerda? Para las Rosenchafas Uy 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 Todo es tan lindo Eso te hacen creer Cabrón Lo que tiene este juego Ah wey Ahí va Yo no puedo mover nada Yo no puedo mover nada Te jodes cabrón Yo no veo nada 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 Estoy tapando los putos ojos Cabrón Pero tengo que ver Porque es parte del puto gameplay Nada nomás Es parte del gameplay What the fuck Atira What the fuck A la ver No se volvió Final Fantasy ¿Qué? Final Fantasy 4 Esa puta madre No 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 Deja y girar Wey ¿Cómo es que giras Con esa madre? Ah ¿Me muevo? No mames Ok Mindfuck Ok No Ay 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 Uy Te va a salir Slender Cabrón Que No mames No mames Cabrón No mames Cabrón No mames No puedo No puedo No mad mina No, no, no no ¿tufo con esa madre, güey? ¡Pingente modica, el 단! ¡Poder ha kure! ¡Poder ha kure! ¿Quieren ver el Scrimer? ¿Quieren ver el Scrimer? Ahí ve el Scrimer Ya no, ya, ya tengo la pieza No, ya, 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 ya Ya, 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 ya vamos en el siguiente episodio de like, comenten favorito se asusten muy pendejo